¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Para nadie es un secreto que nuestra ciudad Medellín es la ciudad de la moda, de los colores, de las tendencias. Entonces vamos a conocer una de las academias de nuestra ciudad que se destaca por formar a los diseñadores. Esto es Arturo Tejada. Soy egresada de Arturo Tejada hace siete años. Desde ahí he empezado mi proyecto que se llama P-Colors. Es una marca para una mujer versátil, fresca, que le gusta usar prendas holgadas, muy coloridas y lo más importante es estar cómoda. Soy profesor de esta escuela y también egresado. Y es para mí un placer mostrarles mi proyecto de emprendimiento, vestuario sobre medida, alta costura como lo conoce la mayoría de personas o más técnicamente, alta moda. ¿Por qué? Para la alta costura hay unos requerimientos establecidos para poderse llamar alta costura. Lo que realmente se vive en nuestra sociedad, en nuestro día a día, es alta moda, que son vestidos enfocados a temas precisos como celebraciones. Leonidas Marín siempre se enfoca en una mujer que más que lo sexy que puede hacer esta mujer es explotar qué recursos podemos encontrar en ella para potencializar. Desde que salí de la universidad salí con mi marca propia, se llama Snails, son faldas Snails, somos fabricantes de vestidos y de faldas. Desde la universidad yo tenía claro el segmento de la mujer que quería trabajar y es un público muy descuidado, es la mujer cristiana. Sin dejar las demás personas fuera, la mujer con la que yo trabajo es una mujer virtuosa, es una mujer que le gusta vestirse con pudor, pero que le gusta vestirse moderna, y casual. Somos una marca de vestidos de baño, nos inspiramos en la vida retro, en los años 90, 60, queremos inspirar y dar al mundo color. Tenemos un lema que es pasión por crear, nos apasiona y nos inspira los colores y la vida llena de fluidez y color. Vener es una marca de lencería inspirada para mujeres que se sientan poderosas, que se sientan seguras y con una autoestima desde el interior. Creo que nuestro país y particularmente nuestra ciudad Medellín tiene uno de sus puntos fuertes y es la moda. La moda para mí es expresión, es expresar lo que sientes a través de colores, a través de las combinaciones, entonces me parece algo demasiado bonito y demasiado como digno de resaltar que Medellín se ha potencializado mucho en esto de la moda, en esto de crear tendencias e inspirar a las demás personas de nuestra ciudad y de nuestro país. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.